Y ahí voy. Encontré a la linda Ofe. Hola Ofe, hemos estado en un momentito juntas aquí. ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 aquí. ¿Feliz y contenta en la Semana Mayor en nuestro bello pueblo? Claro. Como debe de ser. Me dice la mano. Ahí está es la mano. Pero no sale, déjame lo paro.